Esta noche me siento tan solo y no sé qué pensar Tus mentiras han herido mi alma y me han hecho llorar En esta canción que hoy te vengo a cantar Todo lo que siento dentro de mí te lo vengo a expresar Si tú me quisieras yo sería muy feliz Y ante Dios y la Virgen juraría quererte solo a ti Todo sería poco con el fin de tener tu querer Y en mi soledad pienso en ti, mujer Todo sería poco Con el fin de tener tu querer Y en mi soledad pienso en ti, mujer 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 Mujer